9 y 30 de la noche, Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 867 de hoy sábado 5 de marzo del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 8 2 3 1 Nuestro número ganador es 8231, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 8231. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.